No se permiten los toqueteos en público, pero es que se aman. Se puede decir tanto del lenguaje corporal de las parejas cuando son fotografiados varias veces juntos, que llega a parecer incómodo. Pero William y Kate no tienen más remedio que aceptarlo. A estas alturas, su vida en pareja va de menos a más en cuanto a apariciones públicas. La boda de Meghan y Harry fue un momento para que nuevamente todos quisieran estudiar sus expresiones, pero la verdad es que lo de ellos viene desde un principio. Es cosa de ver estos pequeños detalles para decir si, es amor de verdad. 1. Una mirada dice más que mil palabras. Pero Kate tiene todas las miradas imaginables. A eso le llamo pasión. 2. En la mayor parte de las fotos de Kate y William cariñosos, se puede ver que William se deja querer. 3. Aquí viene una movida clásica de Kate, que se repetirá en varias fotos, la mano en la pierna de William. Siempre intenta buscar su pierna cuando están sentados juntos. Los expertos dicen que eso demuestra pasión y química entre ambos. 4. Pero en expresiones tiernas, nuestra Kate tampoco se queda atrás. Y a William le encanta, naturalmente. 5. Esta es una revolución para el protocolo real. Porque las parejas de la realeza por lo general no tienen expresiones de cariño en público, ya que se entiende que están realizando sus labores. Pero, eso no detuvo a William y Kate para intentar tomarse la mano. 6. Esta es mi favorita absolutamente. No es solo una nueva versión de la mano de Kate, sino que la cara de ambos los delata demasiado. Además, William hasta intenta moverse el cuello de la corbata. 7. ¿Hay algo más amoroso que esta foto? No solo muestra a William muy protector de Kate, sino que la cara de quienes los observan también es adorable. 8. ¿Eso es un secreto o un beso a William? 9. Nuevamente a la mano de Kate aparece. Y William siempre parece adorar ese detalle. 10. A esa cara le llamo triunfar después de casados y seguir enamorados. 11. Este es un gran acierto fotográfico. Kate le lanza un beso a William antes de que empiece su juego. 12. Acá tenemos nuevamente la mano de Kate y las miradas cómplices de ambos. 13. No se supone que los veamos dándose besos en público, pero los paparazzi son implacables. 14. A la felicidad del triunfo deportivo. Y al parecer William estaba bastante feliz. 15. Con esta nos queda todo muy claro. Más allá de cualquier protocolo, lo de Kate y William es amor del bueno. No importa si son realesia o no, lo importante es que se atreven a demostrarlo. 15. A estas alturas, su vida en pareja va de menos a más en cuanto a apariciones públicas. La boda de Meghan y Harry fue un momento para que nuevamente todos quisieran estudiar sus expresiones, pero la verdad es que lo de ellos viene desde un principio. Es cosa de ver estos pequeños detalles para decir si, es amor de verdad. 1. Una mirada dice más que mil palabras. Pero Kate tiene todas las miradas imaginables. 3. A eso le llamo pasión versión de la mano de Kate, sino que la cara de ambos los delata demasiado. Además, William hasta intenta moverse el cuello de la corbata. 7. ¿Hay algo más amoroso que esta foto? No solo muestra a William muy protector de Kate, sino que la cara de quienes los observan también es adorable. 8. ¿Eso es un secreto o un beso William? 9. Nuevamente a la mano de Kate aparece. Y un poco se queda atrás. Y a William le encanta, naturalmente. 5. Esta es una revolución para el protocolo real. Porque las parejas de la realeza por lo general no tienen expresiones de cariño en público, ya que se entiende que están realizando sus labores. Pero, eso no detuvo a William y Kate para intentar tomarse la mano. 6. Esta es mi favorita absolutamente. No es solo una nueva. 2. En la mayor parte de las fotos de Kate y William cariñosos, se puede ver que William se deja querer. 3. Aquí viene una movida clásica de Kate, que se repetirá en varias fotos, la mano en la pierna de William. Siempre intenta buscar su pierna cuando están sentados juntos. Los expertos dicen que eso demuestra pasión y química entre ambos. 4. Pero en expresiones tiernas, nuestra Kate también. No se permiten los toqueteos en público, pero es que se aman. Se puede decir tanto del lenguaje corporal de las parejas cuando son fotografiados varias veces juntos, que llega a parecer incómodo. Pero William y Kate no tienen más remedio que aceptarlo.